Buenos días, soy el mayor de caballería Erick Virgen Aguilar, a nombre del ciudadano comandante de la octava zona militar y del comandante del Sino de Regimiento de Caballería Motorizado. Le damos una cordial invitación a la población civil en general para que asistan este próximo domingo 29 de julio a un paseo dominical que se realizará en el interior de estas instalaciones militares, donde podrán realizar y observar las siguientes actividades, exposición de vehículos, demostración de binomios canófilos, mini pista de combate, mini rapel tirolesa, módulo de plan DN3C, módulo de visión nocturna, pista psiquicross, módulo de transmisiones, módulo de información a planteles militares, además se contará con puntos de hidratación. También cabe mencionar que las personas que nos acompañen al paseo dominical pueden traer bicicletas, patines, carriolas, mascotas, los autos particulares podrán ingresar al campo militar y estarán dentro de una área totalmente segura. Estas actividades se realizan con el fin de fomentar el deporte, crear un ambiente de armonía y convivencia familiar, fortaleciendo la confianza entre la población e interiorizar a la ciudadanía sobre las actividades que realiza el personal del ejército en beneficio de la población mexicana. Los esperamos este domingo 29 de julio a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del día. Por favor, no falten.